¿Cómo era? ¿De dónde eras, Brenda? Yo, del ENACOM. ¿Brenda cuánto? Brenda Danei. Bien, yo soy Martín Segura, de INTA, y trabajo en el área de investigación para la agricultura familiar del INTA, acompañando, bueno, y trabajando con diferentes compañeros de la Defensoría, de ENACOM, de FARCO, el armado de una mesa de acompañamiento a radios comunitarias, y en nuestro caso, plurales comunitarias, para la presentación de los concursos simplificados. Y le paso a Maxi Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Bajito. ¿Se escucha bajito? ¿Se puede ir? ¿Mejor? A ver. ¿Qué pasa, Maxi? No se te escucha. Directamente no se te escucha, Maxi. Creo que se le cortó encima. Y te quedaste duro. Sí, quedó frita. Se quedó frita. A ver, ahora. ¿Se escucha? Ahora sí. Así como estoy quieto en imagen, mi nombre es Maxi Castillo, soy parte de una organización campesina, extrajudicadores rurales, y que levantaban caña de azúcar y algodón en algún momento. La organización tiene 30 años, hace más de 16 que yo milito, y hace más de 5 años que somos parte de la radio comunitaria FM Eltero, radio que se pudo sacar adelante gracias al laburo del INTA, de la SAF, Farco, el compañero Geneiro de la Defensoría, que todos participaron para que este sueño sea realidad, y desde entonces que estamos remándola para que la radio no solamente sea una herramienta más de la organización, sino además que sea un espacio de compañera del territorio para seguir sumando y seguir quedándonos en el territorio. ¿A quién le pasas, Maxi? A Geneiro. Hola a todos y todas, gracias Maxi por pasarme la pelota. Bueno, acá Seba Janeiro, de la Defensoría del Público, de la Dirección de Capacitación y Promoción, y más específico de la línea de acompañamiento a medios, y también como contaban Brenda y Martín, participando de la mesa de acompañamiento que se puso en funcionamiento a principio de año con INTA, con ENACOM, con Farco, para acompañar a los proyectos a obtener la licencia a través del concurso público simplificado que lanzó el ENACOM. Así que yo me voy para Entre Ríos y le paso la pelota a Claudia de Zapucay. Claudia, anda por ahí. ¿Estás ahí, Claudia? Sí, aquí. Ahí está, ahí va. Acá salgo. Buenas tardes a todos. Yo soy de la radio comunitaria Zapucay, de Colón, Entre Ríos. Es una radio nuevita. Nacimos de la mano de FM Reconquista, de José León Suárez, que nos donó sus viejos equipos, y ya tenemos seis años al aire. Hemos estado gestionando esta legalidad a través del artículo 49, y nos salió denegado el pedido, así que vamos de vuelta ahora con la artillería pesada a ver si nos sale el tema de la licencia. Así que gracias por el acompañamiento a todas estas organizaciones, que nos dan una mano en esta movida tan compleja. ¿A quién querés pasarle la pelota, Claudia, para que se presente? No veo nada. No veo la pantalla. Perdón, pásenle usted, caballero. Nos quedamos entre Ríos y se la paso a Patricia Fasano. Hola, perdón, no encontraba el botón del audio. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Yo soy Patricia Fasano, coordinadora del área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencia y la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y bueno, estamos trabajando en un acompañamiento con la red de radios comunitarias de Entre Ríos, entre ellas la FM Sapucay, empezando un trabajo que venimos desde hace algunos años, pero que ahora pretendemos que se profundice. Así que bueno, acompañando este momento que celebramos, que exista, y agradeciendo la invitación y la iniciativa de la Defensoría del Público. Hay otras compañeras presentes, Irene Roquel, Lucre Pérez Campos, Patricia Fontelles, Gretel Sneijder, también del área de comunicación comunitaria. Así que bueno, por aquí estamos. Muchas gracias y bienvenides. Tenés que pasar la pelota, Matri. Bueno, se la paso a Fabi Abrigo, que he visto por ahí que está Fabi Abrigo de Abriendo Puertas, de Rosario del Tala. No sé si tenía micrófono porque se presentó por el chat, me parece. Ah, bueno. A ver, ¿a quién veo acá? Bueno, a Ricardo Sandoval, que lo veo acá. No sé si tiene micrófono, Ricardo. Hola, ¿cómo están? Estoy llegando a casa, así que venía manejando. Aprovecho para saludar a todos y decirles que, bueno, en mi caso, yo estoy acá participando en representación de la radio indígena de La Pacas, que es una radio de una organización que representa a más de 70 comunidades indígenas en el Chaco Salteño, y bueno, nosotros venimos acompañando un proceso de gestión que venimos haciendo hace varios años con la Cajonat, del cual se ha podido concretar la emisora comunitaria indígena, y que, bueno, también está en una situación de poder hacer un camino para conseguir su licencia, y bueno, en este sentido, digamos, voy a estar participando como para llevarle a las compañeras y compañeros la información, y además para conocer, digamos, cuáles serían, digamos, todos los referentes a esto. Allá es muy difícil que se pueda acceder a una buena conectividad, conectividad, entonces, queríamos también que alguien estuviera, pero en este momento no tienen señal en la radio para sumar a alguien, así que voy a estar escuchando yo. Entiendo que hay una dinámica de presentación, de ver a quién más sigue, ¿no? No sé si por ahí ya se presentó Gerardo Gambos, o si no, veo también a los compas de Radio Comunitaria FM, punta de... no alcanzo a leer el nombre, porque sí, ahí saludaste. Hola. ¿Se escucha? Se escucha, sí, sí. Bueno. Si se escucha, bueno, estamos acá en Punta del Indio, es una zona rural, estamos acá con Ezequiel Calvano, y, bueno, nuestra radio tiene siete años, fuimos incorporados a Farco este año, así que somos nuevos, con alguna trayectoria ya en medio de hace muchos años, pero, bueno, hoy en Farco también, muy interesados en poder, digamos, ser acompañados de la experiencia de Farco, en las gestiones que son tan complicadas, más para las radios que están en lugares muy distantes, en los centros, tal vez es más fácil o hay más profesionales que puedan llegar a asesorar el tema, además hay un conocimiento enorme sobre la cuestión de las radios comunitarias, y tal vez, qué sé yo, cuando uno vive en una ciudad grande, en La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires, es distinto. Para nosotros se nos complican temas contables, temas de la asociación, temas, digo, me parece que esta instancia es muy novedosa para nosotros y nosotras, venimos trabajando en diversas cuestiones, además de lo comunicacional, tema ambiental, tema de huertas, tema de promociones de diversas índoles, digamos, eso es algo que no nos vamos a esteter ahora, pero, bueno, como somos nuevos también aprovechamos para presentarnos al resto de los compañeros y compañeras de la red, y también estamos juzgando para que la licencia sea efectiva para todas las radios que puedan ir cumpliendo. ¿A quién ponemos? A ver. ¿Alejandro Yanielo? ¿Alejandro Yanielo? Sí, buenas tardes. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, sí, bueno, yo estoy representando a una radio comunitaria, Radio Autónoma Piuqué, de Bariloche, de un barrio que se llama Frutillar, y bueno, tenemos cinco años, seis, y bueno, nos presentamos en el último concurso que hubo para la gestión de la licencia, y bueno, como nos ocurrió eso de estar un poco pensando en otras cosas, no pensábamos que la gestión anterior iba a darnos oportunidad de tener la licencia, y presentamos casi todos los papeles, faltaban algunos, y después no consultamos en los trámites digitales, en TAD, y nos dimos cuenta que después de 90 días se dio de baja, y había, dentro de todo, los papeles que teníamos estaban más o menos bien, y nos daban cierta elasticidad en poder entrar, así que desde ahí empezamos a estar atentos a los trámites y ponernos en función de tener las cuestiones en orden, persiguiendo esta idea. Y bueno, gracias por la invitación, y así nos vamos actualizando, y podemos ir juntos, llegar a tener nuestras respectivas licencias. Gracias. ¿Le querés pasar la pelota a alguien? Sí, lo que pasa es que no me acuerdo quiénes ya hablaron y quiénes no, pero tengo acá, a ver, Kimunche, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Del sur, evidentemente. Aquí estamos, buen día. ¿Qué vas a contestar, buen día? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Quieres presentarte? Estaba esperando que el recibido. Estamos, qué tal, buenos días. Somos de Balsa Las Perlas, departamento del Cuy de Río Negro. Pertenecemos a Cipoleti por cuestiones administrativas. Y aquí estamos, la Biblioteca Popular Kimunche, que lleva 17 años trabajando aquí en la comunidad, y hace cinco años estamos trabajando con, armando, digamos, la cuestión de la radio. Radio comunitaria Kimunche, que funciona aquí mismo. Hace poco pudimos concretar la cuestión de los equipos, y bueno, y estamos transmitiendo. Hace, hace prácticamente una semana. Y hace un tiempo habíamos hecho un taller con la Defensoría del Público, y ahí estuvimos, digamos, indagando las cuestiones de las, digamos, de los papeles, de las licencias. Creo que eso fue en el 2017. Bueno, después hubo un breve paréntesis macrista, y bueno, y ahora estamos de nuevo con el tema de las licencias. Así que aquí estamos. No sabría decirle a quién tengo que pasar la pelota, porque no veo mucho, ni sé quién es. Levante la mano alguien, a ver. Le pasamos ahí, a ver. Josefina, ¿querés presentarte? Hola, ¿cómo están? Soy Josefina de San Pedro. No sé si se me escucha. Sí, te escucho. Radio comunitaria La Correntada. Volví a aparecer por este Zoom. Y bueno, nosotros, nuestra radio nace con el proyecto Sembrando Palabras, Josefina de Derechos, o al revés, de las 18 radios creadas por INTA, FARCO, Ministerio de Agricultura y ASCA, en 2015. Y bueno, nuestro trámite de la licencia, nosotros en 2015 pedimos que se abra concurso, porque somos una zona que no es conflictiva. No pasó. En 2019 presentamos toda la documentación en provincia para el concurso simplificado, y también los mismos inconvenientes, digamos, el TAD, que no colaboró, y seguramente hay cosas que nosotros más lo técnico le hemos errado. En el tema del, cuando decía de la antena y toda esa parte más técnica, que creo que viene por ahí el rechazo. Y bueno, también esto del TAD que nos complicó a todos, creo. Bueno, tanto para la licencia, como para Fomeca, como para varios trámites que tenemos atrasados. No sé, está Poli por ahí también, así que si está por ahí, que se presente. Y si no, le podemos pasar a Pablo Antonini. No, tampoco. Si está Poli, si no, bueno, Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, integrante de Radio Estación Sur La Plata, y bueno, acompañando este proceso con muchas ganas, que expresa lo que entendemos tendría que suceder en todos los demás planos también, de articulación entre Estado y organizaciones, y redes de organizaciones, para llevar adelante las políticas que nos tienen ahí como sujetos. Así que, eso, bienvenidos, bienvenidas a esto, que es un modelito de lo que creemos tendría que pasar en más lugares también. Poli, ¿querés presentarte? Hola, ahí está, ahí es active. Bueno, buenas tardes compas. También pertenezco a FM Comunitaria La Correntada, acá en San Pedro, en el norte bonaerense, y bueno, ya sintetizó un poco el recorrido la JOSE, y la idea es eso, poder efectivizar esta política pública. Vamos por nuestro sexto año al aire, así que, nada, nos encantaría poder tener la licencia. Y gracias a todos los compañeros por habilitar este espacio y asesorar y demás. ¿Quieres pasarle a alguien, compañero? Yo no veo acá para invitar a compas a que se presente. Antes habían levantado la mano Gerardo y Mariela, así que alguna de los dos, si quiera. Bueno, arranco. Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Campos, soy del Balneario El Cóndor, perteneciente a Viedma, capital de Río Negro. Trabajamos en una fundación, soy el presidente de una fundación, un lugar en el mundo, que más allá de la diversidad de acciones que permite, hace seis meses nos propusimos la intención de conformar una FM en la Villa Marítima de Balneario. No tiene un medio propio local, nunca lo tuvo, tuvo repetidor así de Viedma la mayoría de las veces, o transmisiones concretamente en temporada, pero nunca tuvo un medio comunitario arraigado a las necesidades, realidades, al quehacer cotidiano de la gente que reside en el balneario. Así que, bueno, esa es la propuesta. Yo, aparte, tengo un medio de difusión artística, Bitácora, Agenda Cultural, que es gráfico, digital por otro lado, y tenemos programa de radio en la comunitaria de Viedma, en Radio Encuentro, muy conocida también en todo el espectro de radios comunitarias a nivel nacional. Así que, bueno, contentos, porque hace seis meses, como les digo, empezamos con esta iniciativa y descubrimos hace poquito, nos informó hace poquito Diego y la gente del ENACOM, el negro, que se pedía este concurso, y estamos intentando participar desde un comienzo para hacer las cosas bien. Me retaron la reunión anterior, que no empiece a transmitir, me dijeron, hasta tanto termine esto, teníamos previsto el inicio de transmisión para el 21 de septiembre, y, bueno, lo pospusimos hasta tanto termine, obviamente, el concurso. Ahí le paso la pota. Bueno, a Diego Jaime, es un compañero de acá de Viedma. Bueno, gracias, Gera. Bueno, buenísimo, la verdad que una alegría compartir este espacio, está buenísimo. Yo, particularmente, formo parte de la mesa, de la mesa que se armó, que me invitaron acá los compas de la Defensoría del Público, del INTA, y del ENACOM también. Yo trabajo en la delegación de Río Negro, soy parte también de Farco, soy parte también de Radio Encuentro, así que, bueno, veo mucha gente que nos hemos cruzado en distintos momentos y en distintos recorridos, y, bueno, creo que tenemos que aprovechar estos espacios para, justamente, sacarnos todas las dudas, y, bueno, también ver qué potencialidad tenemos de laburo en común a partir de las radios comunitarias y populares, así que, bueno, espero que lo podamos aprovechar en este rato y en lo que sigue hasta los concursos a sus distintas fechas. Le paso a Mariela, no sé si te presentaste, Mariela. No, todavía no. Gracias, Diego. Hola, buenas tardes. Como dice la etiquetita, soy Mariela Baladrón, trabajo en institucionales de NACOM, y también formo parte de esta misma mesa que conformamos junto a Ida, la de la Secretaría del Parco, para acompañar este proceso, y, bueno, esperamos que haya muchas presentaciones y muchas licencias dentro de poco. Así que, le paso la palabra a Virginia Colibadino, que también la veo levantando la mano. Bienvenida. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, es un placer estar acá, veo varias caras conocidas, así que, les saludo con todo mi cariño, y, bueno, me presento, soy Virginia Colibadino, soy parte, soy de Salta, y soy integrante de la mesa de comunicación popular de Salta y Jujuy, y acompañamos, en este caso, vemos representación de la experiencia de la FM comunitaria La Voz de la Quebrada en la Quebrada de Escoite, en Chicoana, Salta, muy cerca de la capital. Es una experiencia que inauguró la radio formalmente en el 2019, pero viene, tal vez, desde el 2015, en proceso de construcción, es un proceso muy largo, muy lindo, pero muy duro, fue también por toda la etapa matriz y lo que ya conocemos, así que, bueno, venimos acá con la intención de ver en qué condiciones estamos para poder conseguir una licencia y poder avanzar con este tema que también, bueno, con la pandemia la radio quedó atascada, no hubo programación, las escuelas tuvieron que dejar de participar en alguna instancia, y bueno, la idea es empezar a retomar un poco y esto es un gran impulso, el acompañamiento desde el Estado siempre es un gran impulso. así que celebro, celebramos desde la radio este espacio, desde la mesa de comunicación también, y bueno, les hago llegar un saludo a todos y espero que podamos resolver algunas dudas que tenemos acá pendientes. Gracias. le paso la pelota a ver, no sé quién no se presentó, pero acá mi compañero Ricardo Fanduval si no hablo, ahí vamos con él. Justo Ricardo se presentó ya, si quieren elegimos a otra persona, no hay problema. No hay problema, Joaquín, Joaquín, ¿querés presentarte? Ahí vamos, ahora sí estuve con unos problemitas técnicos de conexión. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Joaquín Fernández de Madrid, trabajo igual que Mariela Baladrón en el área institucional de NACOM y la verdad que me alegra mucho ser parte de un esquema de trabajo de ayuda para que todos ustedes puedan obtener una licencia de radio. Somos parte de este camino que emprenden que por nuestro lado es ayuda y colaboración por el lado de ustedes en la trabajo así que bueno, les agradezco mucho. Y les paso la pelota a no sé a quién porque no sé quién no habló. Yo veo que Mauro Velázquez no se presentó todavía. Mauro, querés presentarte? A Mauro, entonces. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, yo pertenezco a Conexión Mariloche de una asociación civil que se llama Conexión Mariloche y nada, nos presentamos hace poquito en la última licitación que se abrió acá en Bariloche y creo que no sé si fuimos la única organización social que se presentó porque creo que las radios privadas obtuvieron una de las radios privadas obtuvo la licencia y nosotros fallamos en la en la parte de en la parte contable donde teníamos que decir que podíamos sostener la inversión o algo así que no sé si eso sigue o continúa ahora. O sea, no tuvimos posibilidad después de cuánto fue un año y medio creo que fue casi la espera o un año cuando llegó la posibilidad de hacer la reparación en el TAC o sea, la subsanación en el TAC ya no teníamos recursos económicos para pagar un contador y que nos haga eso. Eso fue y entonces bueno, no pudimos contestar nada subimos una nota al TAC pero no hubo manera de responderlo o no no recibimos ninguna respuesta y nada, después ya nos mandaron la información diciendo que que había sido rechazada nuestra solicitud. Vamos a charlar un poquito de eso como lo que le pasó al compañero ahora cuando empezamos a hablar del taller. Mauro, querés pasarle la pelota a alguien? Yo llegué tarde, pido mil disculpas. No hay problema, vamos a ver quién alguien que nos haya presentado o alguien que nos haya presentado. Indie Rock, podemos ir a Indie Rock en la provincia de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diego, bueno, no tengo cámara así que por eso aparece la pantalla en oscuro, pero desde hoy temprano que vengo escuchando y siguiendo a los compañeros y compañeras, por un lado celebro porque mañana vamos a estar celebrando 101 días de 101 años de la radio y bueno, parece no casual este encuentro. y por otra parte, bueno, formo parte de la cooperativa de trabajo Indie Rock, comunicación colectiva y comunitaria. La radio fue fundada el 13 de diciembre del año 2001, un momento muy complejo con un montón de radios alternativas que nacieron en esa época. Desde hace 10 años estamos en un centro cultural, el centro cultural más importante de la ciudad que es también una ONG, forma parte de una biblioteca y desde entonces que comenzamos el proceso y nos conformamos como cooperativa de trabajo. Básicamente es una radio que desde su inicio tenía como una misión o un objetivo de incluir dentro de los contenidos cuestiones que se escaparan a la agenda de la ciudad, o sea, policiales, en fin, nos abocamos más a lo cultural, fundamos muchos centros culturales, estuvimos en muchas cuestiones vinculadas a que había ausencia del estado local y ahí estuvimos con la colectiva. Cuando la radio comenzó en 2001 hicimos una presentación en el CONFER, luego durante la gestión de Mariotto en el AFCA fuimos censados y durante el ENACOM intentamos también ir por el artículo 49 y hay unas cuestiones que ya algunos compañeros y compañeras han resaltado como cuestiones técnicas, no las teníamos resueltas. Por un lado la pandemia nos permitió ordenar un montón de cosas de la cooperativa y también de la parte de gestión, habernos asociado a MARC nos impulsó mucho a estar vinculados a cuestiones de la gestión, también hemos compartido con la gente de FARC y los encuentros de radio cooperativa en la Universidad de Quilmes y todo este trabajo en red nos ha impulsado y nos ha generado también otras formas de, otras dinámicas de trabajo, así que celebramos este encuentro y también vamos a pulsar para ver si para estos 20 años podemos festejarlo con una licencia y salir de la legalidad en la cual siempre nos hemos considerado que estábamos. Así que bueno, un abrazo y buenas tardes. No sé si escuché que dijiste de dónde está la radio, dónde están... En un centro cultural, Centro Cultural La Casona forma parte de la Biblioteca Popular José Ingenieros, ellos nos conceden en el primer piso una sala que es donde está el estudio de la radio y lo tenemos, estamos en como dato, ahí. Y además transmitimos todo lo que pasa. Perdón, no pregunté bien, ¿en qué provincia? Tres arroyos. Perdón, no pregunté bien, ¿en qué provincia? Tres arroyos. Provincia de Buenos Aires, Tres arroyos. Ahí va. Gracias. A ustedes y le paso la pelota porque están ahí unos compañeros y compañeras también de la radio, a Nick, Olympic y creo que también estaba Pao Moyano que es quien preside la cooperativa. Capaz que ya no están, a ver. Hola. ¿Me oyen? Sí, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pará, permito, mirá, a ver si salgo. ¿Me ven ustedes? ¿Por ahí? Sí, sí, te vemos. Bien, fantástico. Me meto en la reunión, me presento a mí y a Tania que somos de la radio comunitaria FM El Ceibal de acá de las islas del Delta de Tigre. Estoy ya participando por segunda vez en esta reunión que no entiendo nada y tengo re poquito tiempo así que les encargo, yo sé que es reortiva de mi parte pero si podemos resumir las presentaciones un poco y después al final los que tengan más tiempo charlamos bien de los proyectos y todo así podemos darle un poco de concentración al asunto y nada, se agradecen las energías dispuestas para esta situación de hoy y bueno, nada, ¿qué opinan? ¿Queda alguien por presentarse? No podemos empezar a avanzar, queda mucha gente Quedan Sofía, queda también Noelí de Abriendo Puertas y no sé si hay alguien más que me esté olvidando Acá, hola Ahí va Estoy sentada en el piso porque estoy cargando el celu perdón Fabi de Abriendo Puertas de Rosario del Tala Entre Ríos compañera de Noelí que coordina la radio radio comunitaria que funciona hace cuatro años dentro del hospital de salud mental doctor Luis Ederman el primer hospital psiquiátrico de Entre Ríos el único que tiene hospital con una radio comunitaria dentro del hospital cumplió 84 años el hospital la semana pasada y bueno desde la radio yo me sumé hace dos años y trabajamos por la línea de la comunicación y la salud la radio nace a partir de un espacio de un taller de radio que hacían personas usuarias y salud mental en otra radio de comercio privada y después gracias al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos con los programas se pudo construir ahí el espacio de la radio y bueno enmarcadas dentro de la ley de salud mental y la ley de medios y acá meses del año pasado nos salió la personería jurídica y ahora bueno la licencia de radio es otro de los objetivos grandes objetivos que tenemos así que estamos muy contentas de haber recibido la invitación a este encuentro y de habernos enterado que se abren las inscripciones para poder inscribirnos inscribir la licencia y muy contenta también de escuchar tantas experiencias tan lindas en todo el país qué lindo hay escuchado a radio en una biblioteca no, hermoso así que muy contentas y esperando acá para formarnos y poder iniciar el trámite saludo a los compañeros también de la red de radios comunitarias de Entre Ríos que están por ahí conectados gracias la hago cortita si vamos a lo principal como dice la compañera que algunas tienen poco tiempo tengo que pasarle la pelota a alguien o Gret te ayudo Fabi falta Nui Ramiro falta Sofía y no sé y ahí se sumió Fabi al derecha de la Riera y creo que estaríamos todos presentados presentadas a no ser que me falte alguien así que si les parece Sofía Ramiro Fabi y no sé Noeli y si bueno ya ahí la presentaste vos a Noeli también así que si les parece vamos con ese orden y si alguien falta levante la mano y ya arrancamos Dale rapidito rapidito mi nombre es Sofía Jamoé trabajo también en la Defensoría del Público en el área de Capacitación y Promoción específicamente en el vínculo del Derecho a la Comunicación y personas migrantes y también con personas afroargentinas afrodescendientes y africanas y por otra parte también en el vínculo del Derecho a la Comunicación y la Salud Mental un placer estar participando acompañando esta iniciativa de acompañar con políticas públicas el desarrollo de la comunicación comunitaria como decía Diego nos conocemos con varias de las personas que están participando de otras vidas pero también de esta así que la verdad que es un gusto ver tantas tantas experiencias muchísimas gracias y bueno sigo acompañando desde acá y le paso a Noeli o a Ramiro no sé quién está ahí a disposición para hablar dale gracias Sofía acá Ramiro bueno cortito porque somos un montón y decirles que soy de S.M. La Ronda de Colonia Carolla y también miembro de la Mesa Nacional de Parco y bueno estamos acompañando este proceso que la verdad es una deuda pendiente una locura que estemos en el 20-21 y también comunitarios no tengan licencia bueno vamos a estar ahí acompañando y escuchando lo que haga para ellos gracias ahí ¿te la riera? ahí estoy buenas tardes ¿cómo andan? a ver si se escucha ahí está bueno perdón que me conecté un poquito más tarde gracias Eva bueno saludarles Fabián Alderete de F.M. La Riera bueno con muchas ganas de compartir el espacio con un par de complicaciones andamos producto de la nevada que hubo se nos ha complicado un poco con las antenas así que andamos ahí medio ya que nos subimos en la torre en estos días me parece así que estamos un poco atareados con eso así que andamos medio a las corridas disculpen en que nos comentamos más tarde bienvenido Fabi ¿queda alguien más para presentarte? Teba ¿querés arrancar? Arrancamos así ya nos metemos de lleno con con el trámite bueno hola a todos y todas nuevamente ahí un poco como fuimos contando el objetivo de este espacio de encuentro entre Inta Anacom Farco y la Defensoría surge un poco a partir de bueno lo que hemos ido relevando de ciertas dificultades que se ha tenido con los años para que varias de las radios comunitarias puedan acceder al trámite de la licencia entonces ahí pensamos este espacio de encuentro y de trabajo para poder ir acompañando a los distintos medios que puedan a partir de lo que está indicado en las distintas resoluciones que han ido saliendo de esas zonas que están permitidas poder presentarse al concurso de licencia y demás el objetivo es hoy tener este primer encuentro para poder empezar a introducir de qué van estos formularios que hay que completar la documentación que hay que presentar y cuál es la plataforma virtual a través de la cual hay que hacer la presentación de este trámite que es la plataforma tal como ya se viene haciendo la presentación al Fomeca y aquellas que ya han presentado proyectos Fomeca y la idea será más o menos dentro de diez días volver a hacer un segundo encuentro ya con la tarea que ustedes se lleven para el hogar hoy de redactar juntar la documentación y demás para poder poner en común ahí las dudas que vayan surgiendo y a partir de ahí bueno desde la mesa de cuatro patas que conformamos ir acompañando en particular a cada una y a cada uno de esos proyectos ahí como como conclusión o importancia que compartimos desde la mesa antes de arrancar con esto nos parece que es una instancia súper importante esto de presentarse al concurso de licencia por varios motivos uno porque es un derecho que tienen las radios consagró a la ley de servicio de comunicación audiovisual y desde el cual se viene batallando desde hace años que es lograr la legalidad y el reconocimiento legal de estas radios lo otro creemos que esto también va a ser importante porque va a posibilitar abrir otras puertas para sostener económicamente a esos proyectos como puede ser poder acceder al Fomeca en mejores condiciones porque saben que no es lo mismo participar del Fomeca como emisora que participar como productora de contenidos o así también poder acceder a la pauta en sus distintas instancias en el Estado y como tercer punto bueno es algo un paso más en fortalecer la gestión que viene llevando cada uno de los proyectos así que la idea de este encuentro como del próximo encuentro y después del teléfono del correo del whatsapp que tengamos abierto es eso es acompañar a cada uno de estos proyectos en esas dificultades que se puedan ir presentando y ponernos a trabajar en esto lo cual al principio puede ser que sea un poco abrumador pero después van a ver cuando vayamos recorriendo los formularios que muchas de esas cosas que se piden sobre todo en los formularios que haya que escribir que redactar y que presentar son cosas que ya han seguramente presentado escrito para otros proyectos entonces ahí un consejo nuestro será que apelen a esos proyectos anteriores que han tenido que presentar sea Fomeca sean los proyectos Pro Huerta del INTA sean otros proyectos de financiamiento no solo de financiamiento para reponer ahí información y bueno poder presentarse y seguir conquistando este derecho que está garantizado en la ley así que si les parece vamos a arrancar explicando para quienes no conozcan cómo es que se presenta a través de la plataforma de trámites a distancia que es el trámite a distancia y bueno cómo acceder a eso así que Brent si querés todo tuyo algunas aclaraciones antes de hablarles de lo divertido que es trámites a distancia en primer lugar si van juntando consultas o bien las pueden meter en el chat que nosotros después las levantamos o bien cuando yo deje de hablar y si aún están despiertos nos hacen las preguntas y vamos contestando eso en primer lugar en segundo lugar nosotros en esta mesa como les contábamos de organismos y en el parco hemos elaborado una guía de acompañamiento a este trámite al trámite de concurso al trámite de pedido de licencia en donde está prácticamente todo es una guía larguísima es mejor bajarla en digital porque tiene como 89 hojas pero tiene todo lo que nosotros creemos que tiene que tener una guía para acompañar a una organización social para poder presentarse a estos concursos son un poco áridos algunos han contado acá algunas cosas de otras presentaciones anteriores y todos y todas sabemos que son un poco áridos para hacer la presentación para elaborar la carpeta pero nuestra postura y nuestra política la de esta mesa es que ustedes se presenten aunque no tengan todo lo que el concurso pide el concurso pide supongamos 10 cosas y ustedes pueden tener 8 pero nuestra postura es que ustedes tienen que presentarse igual porque la ventana está abierta ahora es una ventana importante para que ustedes puedan acceder algo que es un derecho y tienen una instancia de subsanación posterior que ahora les voy a contar algunas cosas de eso con lo cual no es que una vez que cierra lo que ustedes metieron ya está y se va a caer sino que después van a tener tiempo de poder arreglar y como contaba el compañero de Bariloche va a haber que estar atento a algunas cosas para que en esa instancia de subsanación podamos acompañarlos también pero nuestra política y lo vuelvo a reforzar es muy importante que aunque no tengan todo lo que vamos a mencionar hoy o empiecen a ponerse en campaña para conseguir todo lo que vamos a mencionar hoy se presenten igual aunque no tengan todos los elementos porque la ventana es ahora y ustedes tienen la posibilidad de acceder a este derecho si hacen una presentación si no hacen la presentación no los podemos ayudar si cierra la fecha digamos y quieren acceder a una licencia entonces esto es muy importante por otro lado una aclaración algunas compañías y compañeras han mencionado que en otros años se han presentado a un tipo de licencia que se llama artículo 49 nos parece importante diferenciarlo de este taller de este concurso que está abierto ahora porque en primer lugar el artículo 49 se puede presentar todo el año no hay que esperar que se abra un concurso o sea que en cualquier momento del año uno puede pedir una licencia por artículo 49 tienen una demora bastante grande que en teoría el área visual está tratando de mejorar pero bueno en general están teniendo como una demora grande y ahí está la primera diferencia con este concurso porque este concurso dispone que en 90 días desde que ustedes metan la carpeta tiene que tener una respuesta una resolución con lo cual eso para empezar es una diferencia interesante digamos que ahora el Estado está digamos adquiriendo el compromiso de resolver esta carpeta que ustedes vayan a meter en 90 días máximo pero por otro lado el artículo 49 por uso y costumbre del área audiovisual porque como discutíamos en nuestra mesa no está la ley se otorga una licencia con una categoría G que es una categoría con un área de cobertura bastante pequeña son 9,5 kilómetros por lo menos eso indican los parámetros y la potencia de la radio son 50 kilowatts las radios que hoy tienen el artículo 49 ninguna tiene en los hechos reales una potencia de 50 kilowatts todas tienen más porque con esa potencia no llegan a muy poco el otro día alguien hizo un chiste de que eran ellos o un parlante de bluetooth casi como si fuera 50 watts perdón 50 kilowatts porque estoy viendo otra cosa en el medio día 50 watts y la diferencia con estos concursos es que a diferencia de 49 se puede acceder a potencias más grandes como ser la categoría E y la categoría F que tienen un área de cobertura de 22 y 28 kilómetros y que las potencias son de 300 watts o 1 kilowatt eso hay 15 kilovatts con lo cual nada digamos al margen de la posibilidad de la potencia de la posibilidad de llegada nos parece que para poder pensar en términos de cierta disputa de audiencia en cierto acceso a mayor área de cobertura de mucha más llegada dentro de los lugares donde ustedes están insertos y bueno nada nos parece que este concurso puede ser más interesante que en la medida de lo posible si pueden reunir las cosas que un artículo 49 y más si algunos ya han preparado el artículo 49 tienen cierta gimnasia de tener que juntar algunos papeles que en este caso algunos son similares y los van a tener que preparar la ley algunos lo saben otros quizás no la ley en el artículo 89 indica que el estado debe reservar el 33% del espectro para que ustedes accedan a estas licencias por eso insistimos tanto con que esto es un derecho porque está consignado en la ley ahora lo que nos ha informado el área audiovisual en su momento es que si en la localidad donde ustedes se presentan hay frecuencia para todos aquellos que se presentan la carpeta no compite en un concurso público sino que va a una adjudicación directa siempre y cuando tenga todos los papeles bien y si hay más oferentes digamos que hay varios oferentes más de los que permite esa localidad si ahí sí concursa y se ponderan la cantidad de elementos que ustedes van a ir presentando les cuento así como para que tengan una idea lo mencionaban un poco algunos compañeros cuando esa carpeta ingresa el área audiovisual tiene tres análisis un análisis jurídico un análisis comunicacional y un análisis patrimonial si hablo muy rápido por favor frenenme porque se la acelere de los porteños y además de esos tres análisis donde miran los aspectos jurídicos la parte comunicacional que tiene que ver con la programación y la parte patrimonial que es la difícil porque es la contable además de eso hacen una consulta en un área que se llama Dinartic que es la que les informa si hay espectro disponible en el vial que ustedes están solicitando en la licencia supongamos no sé 107.1 bueno no sé estoy inventando pero quiero decir ustedes en la carpeta van a solicitar un dial en el caso de las redes que ya funcionan van a solicitar el dial del iban están funcionando y en el caso de las que quieran empezar a funcionar como el caso del compañero de Viedma bueno la idea es que puedan investigar un poco para ver qué le convendría felicitar en cuanto al dial que pida para la carpeta obviamente con esto que les acabo de decir se pueden presentar radios que no están funcionando como radios que están funcionando y que necesitan regularizarse que quieren acceder a la licencia una vez que ustedes meten esa carpeta y eso va a estos tres análisis como les contaba empieza una estancia de análisis de las áreas audiovisuales y ustedes nosotros les vamos a mostrar en este taller en el que viene cómo pueden ir consultando su propio expediente y ver los informes que hace cada área para ver qué les van a pedir en la subsanación y por eso es tan importante que entren mucho a la plataforma miren mucho el expediente y estén encima del trámite que es un trámite importante para adelantarse a cosas que después les va a pedir el organismo porque muchas veces por ahí como contaba uno de los compañeros o llega por sorpresa o no sabían la forma en que tenían que mirarlo entonces se perdieron la notificación incluso antes de esa notificación ustedes pueden ver las cosas que el área va elaborando y pueden ir preparando las cosas que se les van a pedir después cuando el área les manda una notificación tienen 30 días corridos para hacer una subsanación por eso les insistimos tanto con que si no tienen todos se presenten igual porque todavía después tienen distancia para terminar de corregir el papel contable terminar de juntar la renovación del acta de autoridad si la tenían vencida o este tipo de cosas por eso para nosotros es importante que estén del lado de adentro que estén de este lado del mostrador habiendo presentado la carpeta y viendo la posibilidad de arreglar lo que haya que arreglar ellos más o menos se toman entre dos o tres semanas en evaluar y insisto después de esas dos o tres semanas además se intiman por 30 días con lo cual una vez que ustedes metan la carpeta van a tener alrededor de dos meses más de changüí para poder ver qué cosas les faltaron o qué cosas van a tener que asustan por eso les insistimos tanto con que se presenten igual que estén como estén o con los papeles que estén les voy a empezar a mostrar algunas capturas algunas pantallas de lo que es la plataforma de trámites a distancia algunas las conocen otras no una sola cosa antes de eso que también nos olvidamos de mencionar y justo decían ahí los compañeros del CABAC en la resolución que salió por el tema del concurso no es que están habilitadas todas las zonas de todas las provincias por lo general las zonas los grandes centros urbanos que suelen ser las capitales o las ciudades más importantes de las provincias son vedadas porque nunca bueno otra de las deudas pendientes que tiene el Estado es hacer el ordenamiento del espectro radioeléctrico entonces esas zonas no están llamadas a concurso lamentablemente eso es lo que no permite como recién ahí comentaban las compañeras del CABAC en el chat que no se pueda presentar el delta y lamentablemente tampoco por el momento se podría presentar Kimunche que si bien no está en Neuquén capital está muy cerquita de Neuquén capital y por ejemplo ahí la zona vedada es de 15 kilómetros a la redonda el resto el resto no tendría problema de presentarse hasta donde sabemos por cómo estuvimos viendo las localidades y dónde están cada una de las zonas así que eso también como aclaración y también para reforzar esto que decía Brenda de por qué hay muchas chances de que quienes se presenten de todos los proyectos que están acá la licencia salga salga otorgada porque hasta donde tenemos entendido no hay mucha no va a haber mucha demanda de frecuencias en las localidades o en las regiones provinciales donde están presentes entonces por eso también insistimos con el tema de presentarse aunque no haya algún papel se tendrán jugaremos con esos tiempos para poder subsanar y corregir esos papeles muchas de las radios que venimos acompañando y que se presentaron a los otros concursos había capaz algún papel alguna acta algún documento contable que no estaba y en ese tiempo se fueron ganando días para poder corregir eso y presentarlo al momento de la subsanación piensen que hay algunas que van a tener 30 días de acá que cierre el concurso y después están esos otros 30 días que Brenda dice que se tienen y no es que el día que se presentó corren los 30 días sino que también corren esos días que se tome el ENACOM para ir analizando entonces tenemos tiempo sobre todo para que no se desanimen si hay algún papel de los que vayamos a explicar ahora en un rato que no esté actualizado o que todavía no lo tengo pero eso nos parece importante también aclarar eso de la zona donde presentarse sobre todo por los compañeros de Kimunche y bueno una aclaración para esto que agrega Seba es que nosotros ya le hemos planteado Farco también lo ha planteado y lo han planteado organizaciones en otros talleres el tema de las zonas urbanas y las radios que se puedan presentar porque realmente es un problema lo que nos ha contestado hoy el área de la zona nos está dando el taller pero repito la respuesta de ellos que tendremos que ver en 2022 ellos lo que plantean es que el año que viene van a estar haciendo un barrido barrido le llaman ellos a los centros urbanos para digamos hacer caer las licencias que son del año de la ley de radiodifusión o sea licencias muy viejas que ya no están operativas viales que se supone que están otorgados pero no están funcionando o sea que ellos van a hacer un barrido de ese supuesto espectro ocupado para poder abrir a concurso centros urbanos y digamos en ese sentido poder empezar a saldar esa deuda con el famoso plan técnico tenemos que ver el año que viene si el área lo cumple eso que plantea porque en general esto lo hemos planteado digamos en varias instancias Farco desde hace mucho tiempo la mesa que nosotros conformamos también en los talleres lo hemos planteado no sé Pablo si querés agregar algo en eso pero si para no irnos del tema pero si una cosa nosotros lo que estamos planteando es que hay que cambiar la norma técnica hacer una normalización que regularice el operativo y después hacer el plan técnico sobre esa base porque con el tema de que hasta que no hagamos el plan técnico no se puede hacer nada y las radios quedan sin legalidad venimos hace demasiados años entonces el orden que estamos planteando desde Farco es eso cambiar una norma técnica que está muy vieja que dice que hay que dejar liberado el canal adyacente entonces desde ahí claro que no te van a entrar hoy en día con un filtro más o menos económico se puede garantizar que la señal salga derecha en el 91.5 y al lado en el 91.7 y nadie se moleste normalizar las radios operativas que muchas ya están empadronadas darles una certificación de legalidad y después sí avancemos con el plan técnico que es lo que queremos pero no queremos que la cuestión del plan técnico impida hacer todo lo demás que es urgente ese es el orden que estamos proponiendo para poder avanzar en la legalización en los centros urbanos y bueno además con esto que se decía recién porque no son solo los centros urbanos son radios que se establecen de 15 a 30 kilómetros alrededor de los centros urbanos que generan que haya radios sin posibilidad de legalidad y nos parece demasiado ya incluso como decía Pablo y también no sé si lo mencionó Seba algunas están al límite el caso de Valtas las Perlas nos estuvimos fijando y consultando con el área y es una locura porque por un límite de quizás uno o dos kilómetros están vedados de presentarse a algo que es un derecho lo cual es bastante absurdo desde nuestra mesa también lo vemos así y lo planteamos pero bueno por el momento no nos dan mucha solución más que esta conversación que se están teniendo desde el área de los animales y la futura promesa de empezar a ordenar esto el año que viene así que bueno ya lo veremos la mesa seguirá trabajando si fuera el caso para acompañar este proceso les voy a empezar a mostrar la pantalla en este momento la parte divertida para que vean un poco cómo funciona la plataforma de tal díganme si ven ustedes ven el fondo que dice NACOM si si se ve respecto todo usted ahí está volvió la chica a hablar esto que ustedes están viendo acá y que yo les voy a contar un poco ahora está en la guía que hicimos nosotros cualquier cosa la compartimos por link acá en el chat la mandamos por whatsapp a quien la necesite la vuelven a mirar no es necesario que anoten nada está todo en la guía se la pueden descargar la hicimos circular viralizar quemamos bastante las cabezas para que todo el mundo pueda acceder a la guía que es básicamente mostrarles cómo funciona la plataforma un poquito por adentro la ven bien ahí la agrandé un poco porque quizás alguna entra en un celular o bueno la ve chiquito fíjense que la plataforma se llama trámites a distancia es una plataforma que depende de la página de AFIP y que se entra en ese botón azul que dice AFIP que tiene una flechita ahí abajo qué pasa ustedes lo que van a necesitar para entrar ahí es el quit y la clave de quien sea la máxima autoridad de la entidad el quit y la clave tendría que ser teóricamente del presidente o presidenta de la organización o de quien sea el último que haya representado la organización en AFIP porque a veces puede ser un presidente anterior o bueno una autoridad que hoy ya no sea digamos eso muchas veces puede quedar despasado según cuándo haya sido la última vez que hayan hecho un trámite en AFIP eso también cuando nosotros empecemos a trabajar más en parejas pedagógicas como ustedes lo podemos ir viendo con las presentaciones de Córdoba que fueron hace algunas semanas estuvimos viendo algunos casos nos juntamos por Zoom miramos las pantallas del quit y clave de la orga destrabamos cosas digamos eso lo vamos a ir viendo si ustedes tienen dudas en cada caso particular lo que se ingresa es con un cuit de una persona humana siempre recuerden eso porque el cuit de la orga acá no sirve no funciona no se ingresa con el cuit de una persona jurídica se ingresa solamente con el cuit de la persona humana que sea el último que haya sido representante para trámites en AFIP en teoría presidente o presidenta de la organización cualquier cosa me fregan por favor si voy muy rápido insisto una vez que ingresan lo primero que les piden es confirmar una cantidad de datos que son el correo electrónico el teléfono la localidad etc el correo electrónico es muy importante porque es el correo al cual les van a llegar todas las notificaciones como contaba uno de los compañeros recién por hace un ratito al correo te llega un mensaje súper misterioso que dice hola tenés una notificación en TAD si vos no abrís el TAD o sea no abrís este sistema no te enterás qué es lo que te notifican lo único que llega al correo es un hola tenés una notificación de manera que el correo que ustedes pongan acá es muy importante porque es un correo que tienen que mirar siempre y que incluso por las dudas pueden mirar en spam también porque a veces puede irse a spam y ahí arranca digamos la visualización de lo que es la pantalla del TAD siempre van a ver del lado derecho el nombre de esa autoridad o de la anterior autoridad la persona que operara en AFIP ahora el tema es que del lado izquierdo de la pantalla en este momento no se ve nada pero ahora les vamos a mostrar debería haberse una solapa que dice seleccione a quien desea representar y deberían poder elegir a la persona jurídica eso si no está hecho se tiene que habilitar insisto con esto porque es una habilitación que es relativamente simple y que nosotros la solemos hacer acompañando por teléfono por Zoom o bueno de la forma que ustedes lo necesiten nosotros ya las pantallas me las he de memoria que muchas veces guío las cargas por Zoom se ingresa a la parte de apoderados lo voy a pasar rápido porque lo vamos a ver en cada caso pero se ingresa a la parte de apoderados se busca a la persona jurídica se ingresa al cuidado de la persona jurídica y después se vincula a la persona jurídica con la persona humana se hace en el mismo en la misma plataforma de la persona que sea representante de la clase bueno les voy a pasar estas pantallas porque esto lo vamos a ver en cada caso si ustedes no lo necesitan en este caso se van a vincular y van a entrar se va a ver de la siguiente forma y les voy a mostrar ahora una vez que avance la línea jurídica de la guía acá dice una vez finalizado el apoderamiento ahí está esa es la pantalla que ustedes deberían ver esta es la prueba que necesitamos que hagan esto es lo que necesitamos que se lleven de tarea al hogar a sus casas hoy o bueno hoy, mañana o en el momento en que puedan fijarse si cuando entran a trámites a distancia encuentran esa solapa que viene ahí que dice seleccione a quien representar y abajo de la solapa va a decir el nombre de la orga o el nombre de la persona y ustedes tienen que seleccionar el nombre de la orga ¿por qué? porque recién ahí están iniciando un trámite como la persona jurídica si no están iniciando un trámite como la persona humana es decir que van a pedir una licencia a nombre de Juan López o bueno Brenda supongamos que yo soy la presidenta de la orga si yo no selecciono ahí estoy iniciando la licencia a nombre de Brenda y eso está mal ustedes tienen que iniciar la licencia a nombre de la organización con lo cual vuelvo a insistir esto lo podemos ver en cada caso para ver si van a tener que habilitar esta solapa o ya está habilitada una vez que esa solapa está habilitada escriben en el buscador de buscar trámites concurso público bueno escriben licencia de servicio visual y aparece el trámite el trámite va a salir todo con una descripción ustedes van a clicar en el botón iniciar trámite y van a poder ver todo lo que se pide lo primero que les pide es que confirmen los datos o sea confirmen ese correo electrónico confirmen el teléfono confirmen todo por eso les insisto con el tema del correo electrónico porque si acá hay un mail de alguien que no mira más o no mira seguido o etcétera etcétera se les puede pasar por alto una notificación del ENACOM o bueno de cualquier otro organismo donde presenten cosas pero por eso es importante que confirmen que estoy en el correo bueno esto se ve muy chiquito así que voy a tratar de vendarlo lo que pueda ¿ustedes lo ven? o sea lo leen lo que yo les estoy mostrando o se lee muy borroso las letras no sé si van a ver bien pero licencia de servicio audiovisual es un poco lo voy a mostrar lo voy a mostrar de otra forma porque acá se ve muy borroso vuelvo a insistir que esto está nuestra guía pero lo voy a mostrar directamente desde el formulario ahí está a ver si ahora lo ven mejor a ver ahí se ve mejor ¿cómo va? mucho mejor perfecto bueno esto es lo mismo lo mismo que se ve en la guía que recién les estaba mostrando pero se ve un poquito mejor estas son todas las cosas que el trámite les va a ir pidiendo que adjunten es decir que todo lo van a tener que tener digitalizado todo lo van a tener que ir reuniendo y teniendo digitalizado en la compu en lo posible en una carpetita guardando que sea licencia o pueden titularla como quieran en esa carpetita tienen que ir juntando todas las cosas fíjense que lo primero que dice es instrumento que acredite la representación invocada esto es algo que yo detesto que es un legalismo para decir que es el acto de autoridades de la organización ¿por qué? porque el instrumento que acredita quien representa esa órgana es el acto de autoridades vigente obviamente la última acta de autoridades que ustedes tengan en lo posible vigente que diga quien es el presidente entonces esa frase que hay ahí que dice instrumento que acredite la representación no es ni más ni menos que el acta de autoridades esto está en la guía también no se preocupen no tienen que tomar nota ni nada el punto 2 que dice contrato social y modificaciones inscriptas es el estatuto también está escrito a mi juicio un poco por exceso legal o legalista pero no es más no es ni más ni menos que el estatuto el tema del estatuto es que bueno obviamente tiene que estar digitalizado tiene que estar en lo posible en un archivo digital pdf y ellos en el área suelen pedir el tema del objeto social no sé si a alguno le ha pasado o le han solicitado que el objeto social del estatuto o en alguno de los objetos sociales tenga alguna cuestión que refiera a que la organización se va a dedicar a la comunicación propagación difusión de contenidos etcétera esto puede no estar porque algunos estatutos son muy antiguos nos ha pasado con la correntada me acuerdo bastante bien está todavía ahí la compañera que era un estatuto muy antiguo tiene más de 50 años con lo cual no tenía en ese momento el tema del objeto social y eso tuvo algunas dificultades para hacer presentaciones con los otros acá si el estatuto no tiene nada en relación a la comunicación o a la producción de contenido eso se puede resolver a posteriori de la adjudicación de la licencia lo que sí queremos es contarles que piden eso y que lo tengan en mente porque si les da la licencia igual aunque el estatuto no tenga esa cuestión y después van a tener que hacer una modificación del estatuto así que vuelvo a repetir si bien eso va a ser un requisito no es un requisito previo a la presentación para la licencia pero sí va a ser un requisito cuando a ustedes se les otorgue la licencia se les va a emplazar para que en 90 días cambien el objeto social del estatuto bueno el punto 3 es la constancia de escribir el registro correspondiente esto es ni más ni menos que el papel que dice otorgase personería jurídica a la organización tal según que sea según sea una cooperativa una asociación civil una asociación es el papel que dice otorgase no es un certificado de vigencia es el papel donde dice otorgase personería tal así que eso es lo que tienen que reunir que suele estar junto con los papeles del estatuto suele estar el papelito donde dice que son dos carillas en general que dicen otorgase personería a la organización el punto 4 es lo mismo que el 1 es decir el acta de destinación de autoridad exigente destinación de autorizados perdón exigente esto lo que puede pasar por pandemia no sé si alguno lo puede preguntar pero con las dudas me adelanto la pregunta puede estar vencida y no han podido renovar por motivos de COVID lo que les pedimos también es que veamos el caso en particular en qué provincia está porque tenemos varias resoluciones de prórrogas a las autoridades que podemos utilizar según sea el caso para gestionar ahí que el acta la última acta vigente está vigente eso lo tenemos que ver en cada caso particular y acá viene la parte contable que es la parte difícil la cuestión es la siguiente ellos en el área audiovisual piden el último balance contable pero si nosotros estamos hablando de fechas de presentación en septiembre que son los cierres de este concurso el balance no puede tener un cierre superior a los 120 días es decir a cuatro meses antes de la fecha de septiembre es decir que si los balances cerraron a fin de diciembre del 2020 para esta presentación en teoría no sirve no sirven no es tan mal pero no sirven porque ellos piden que tenga menos de 120 días a la fecha de presentación del concurso con lo cual eso sería más o menos en abril si tenemos un balance y hubiera cerrado en mayo eso no puede ocurrir pero si hubiera cerrado en mayo si el balance sirve el nuevo balance lo que nosotros solemos recomendar acá porque ellos presentan la alternativa de el balance o bien un estado contable de periodos intermedios con informe de revisión o bien la certificación contable sobre capacidad patrimonial que es lo que uno de los compañeros hace un rato comentaba que les resultó muy difícil para realizar y esta a ver este o bien significa que son excluyentes es decir que si el balance ya está vencido para esta presentación lo que les conviene a ustedes es hacer una certificación contable directamente si no tienen balance lo mismo les conviene hacer la certificación contable incluso de esa certificación contable el área patrimonial nos dio un modelo que tiene todo lo que ellos piden de manera que ustedes con el modelo que nosotros les vamos a pasar después se lo levan a su contador esta parte sale plata a verlo también pero el contador tiene que hacerlo tal cual lo que tiene ahí y ahí es prácticamente como que no debería fallar y además tenemos los contactos del área patrimonial para ir consultando sobre este tema ¿qué pide la certificación contable? digamos dar cuenta hasta que el contador ponga la firma y diga que da cuenta de que la organización es capaz de apropontar la viabilidad de la propuesta lo mismo la parte de abajo que dice certificación contable sobre origen de los fondos ¿por qué? porque hay una parte del formulario que les pregunto a ustedes qué equipamiento ya poseen o sea qué cosas ya tienen cuando ustedes listan lo que ya poseen si las redes están funcionando van a listar lo que tienen al día de hoy tiene que haber esta certificación contable que diga que los fondos surgieron que son fidedignos que suceden de la organización que suceden un balance etcétera etcétera si esto lo firma un contador ¿qué pasa? además de que lo firma un contador se necesita que esté legalizado por el consejo de ciencias económicas eso requiere tiempo porque además de que el contador hace el documento el documento tiene que tener la certificación de la firma del contador o sea la oblea del consejo de ciencias económicas vuelvo a insistir si esto no lo tienen lo tienen incompleto no llegan a prepararlo tienen que presentarse igual y prepararlo para el momento de su sanación nosotros apoyamos mucho que lo traten de hacer igual o lo traten de empezar o lo traten de terminar si lo tuvieran empezado para hacer esta presentación lo que viene después que es el punto siete y el ocho y el nueve son optativos en general tienen que ver con cuando la organización no tiene patrimonio suficiente para afrontar una inversión que plantea en el proyecto que plantea en esta carpeta y lo que se suele agregar acá les traduzco digamos lo que dice ahí que son más o menos los aportes propios de los miembros de la organización y que dan cuenta de la capacidad patrimonial a partir de aportes propios o sea de los integrantes del órgano de administración o fiscalización con lo cual esto es optativo no es obligatorio en nuestra guía en la guía nuestra nosotros lo aclaramos bastante después vienen los formularios de grilla y descripción de la programación la grilla es la grilla de programación en el caso de que la red esté funcionando y con la programación que ustedes tienen ahora les voy a buscar porque según la cantidad de habitantes se pide una cantidad de horas de programación y ahora les ubico la parte donde explicamos eso y la parte de la descripción es donde ustedes tienen que consignar todo el detalle de lo que es la programación el mínimo de horas de programación según la ley por día depende de la cantidad de habitantes en el área donde se ubica la radio vuelvo a repetir los que están en la guía así que no se preocupen pero ahí tenemos que si son 600.000 habitantes o más son 16 horas son entre 100.000 y 600.000 habitantes son 14 horas bueno acá es donde me quedé Se decía, 600.000 habitantes son más de 16 horas, entre 6.000 y 600.000 habitantes son 14 horas, entre 3.000 y 6.000 habitantes son 12 horas, y menos de 3.000 habitantes son 10 horas de programación. Y por último, no aparece acá, pero se menciona también en este formulario, los antecedentes de arraigo e inserción en la comunidad. Sobre esto de antecedentes de arraigo e inserción en la comunidad no hay formulario, es decir, ustedes acá tienen que juntar todos los antecedentes que tengan de la organización y de cómo está inserta y enraizada en la comunidad donde existe, de los premios, reconocimientos o convenciones que tenga, municipales, universitarios, digamos, de cualquier tipo, con establecimientos educativos, de actividades, todo lo que ustedes puedan sumar ahí, fotos incluso, de el medio, de cómo funciona, de lo que son los miembros de la organización, todo lo que sume ahí y que le dé un poco de color, digamos, a la carpeta y a la propuesta, es ponderado cuando esa carpeta concursa, es decir, cuando compite con otros conferentes para presentarse. Con lo cual, es importante que ahí puedan elaborar un documento lo más completo posible, como les decía hace un rato, pueden sacar cosas de otros proyectos, pueden tomar letra de lo que hayan preparado para proyectos con el BINACOM o con INCA, o con otros organismos del Estado, pero ahí es importante que puedan, digamos, volcar todo lo que muestre y dé cuenta de la trayectoria de la organización, recién en la presentación algunos y algunas han contado de áreas que existen hace muchísimos años, con lo cual estoy segura de que pueden dar cuenta de este arraigo y esta inserción en la comunidad muy fácilmente. Lo que hicimos hoy, digamos, ahora si quieren vamos a empezar a dar la pregunta, es contarles brevemente, pero no ir formulario por formulario, porque nuestra idea es dejarles la tarea de empezar a trabajar esto, y volver a verlo en el próximo encuentro que sería previo a la presentación. Lo que sí les quería mostrar son las fechas, porque se han juntado, no sé si ahí todos y todas las ven bien, se han juntado muchas provincias, y bueno, nada, vamos a estar acompañando a todas las que lo necesiten. No sé si compañeros, si bienvenidos y ven las fechas. Sí, sí. Ahí las están viendo, Chaco cierra, digamos, la admisión de las carpetas es del 6 al 10 de septiembre, Entre Ríos es del 6 también al 10 de septiembre, Falca es del 13 al 17 de septiembre, Santa Fe también es del 13 al 17 de septiembre, todo lo que es provincia de Buenos Aires es del 20 al 24 de septiembre, Río Negro es del 27 de septiembre al 1 de octubre, Neuquén es del 4 de octubre al 8 de octubre, y La Pampa es del 12 de octubre al 18 de octubre. Lo importante es que metan su carpeta en la fecha que le corresponda a la provincia, y no en otra provincia, porque el área puede llegar a desestimar la carpeta, por no presentarse en el plazo que tiene designado esa provincia. Tienen que respetar, por más que esté el trámite abierto, tienen que respetar la fecha que tenga la provincia. Ahí, Brenda, para aclarar un par de cuestiones. Cuando vean en el instructivo, el orden de la documentación que les va a pedir no es el mismo que Brenda recién les mostró, porque se veía más grande. Cuando vean en la guía, no en el instructivo. En la guía, nosotros fuimos poniendo cómo les van a ir apareciendo los trámites en TAD. Entonces, comparto un minuto pantalla para volver a eso que decía Brenda. Denme un minuto. ¿Pantalla? ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, se va. Sí, buenísimo. Esto que le mostraba a Brenda, que está chiquitito, y que era lo que recién enunciaba por el formulario, lo van a encontrar acá enunciado. Son todos estos puntos. ¿Ven? Formular y demás. Entonces, cuando nosotros vayamos en la guía diciendo punto uno, punto dos, dialoga con esto. No dialoga con el formulario que recién presentó Brenda. Aclaramos eso porque fue una de las confusiones que fueron surgiendo en los otros acompañamientos que hemos ido haciendo. Esperen que dejo de compartir. No sé por qué me estoy pudiendo dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí. Entonces, eso para que cuando vayan leyendo la guía, para que no se sientan abrumados con los puntos. Y después que les hemos pasado dos archivos adjuntos que tienen todos estos formularios que Brenda les fue diciendo, es porque contienen muchos de esos adjuntos que se van a subir de manera separada. Para cuando empiecen a ver los formularios, empiecen a ver el trámite, no digan solamente tengo dos archivos adjuntos, me faltan un montón de los otros adjuntos o de los otros formularios que me va a pedir subir. Entonces, para que ustedes los identifiquen en la guía, lo van a tener con el nombre de ese formulario y con el nombre del trámite como figura en el TAD. Porque no figura de la misma manera en el TAD a, como está mencionado, esa página dentro de cada uno de esos dos archivos adjuntos. Ahí César hacía una pregunta que tenía que ver con el tema de lo patrimonial. Dice, César, ¿querés hacer la voz con propia voz y no lo tengo que leer ni interpretar? Sí, porque como entre más tarde no sabía si lo había encontrado. No te da problema. El tema de, bueno, supongo que es parecido a lo que fue el concurso anterior que hubo en la 2019. Hay que tener, la entidad para existir no tiene que tener un patrimonio importante. De hecho, no sé, es muy poquito, ¿no? Una asociación civil para tener patrimonio para existir. Pero cuando uno, para tener una licencia, suponen que van a pedir un patrimonio X. Y os hago esta pregunta porque a nosotros nos pasó con... Nosotros somos una organización que no solamente está en la radio y hay otras, y compañeros incluso en la interna decían ¿por qué tenemos que declarar un montón de cuestiones que hoy no están declaradas para mostrar un patrimonio que nos haga solventes frente a la ENACOM? Si además el proyecto en este momento es autogestivo, no paga sueldos, entonces, bueno, ahí yo no tenía tampoco muchos argumentos, y saber esto, si hay un piso que dice, no sé, 500 mil pesos, un millón de pesos, que haya que poner para que esta ONG más o menos sabe gestionar. Ahí... Sí, yo tengo algo para decir, Sebastián, ¿quién te habla? Dale, decís vos y después yo, o... Bueno, como quieras. Bueno, rápido y si querés complementar... Un detalle, lo digo porque nosotros no tenemos la gimnasia, o sea, tenemos los papeles del día, pero no estamos gestionando los recursos, de hecho, hace un año empezamos a presentar proyectos, o sea, tenemos como 10 años de grabación, pero sin utilizarla para gestión. Por eso no tenemos este manejo de dinero, sino no te haría la pregunta, ya lo tendríamos en el patrimonio. Dale vos, Bren, si querés, y después que yo voy a agregar algo que tiene que ver con el formulario. Pésar, mirá, a ver, quizás en esto se generó un poco de ruido, un poco de lío, y está bueno que lo plantees como un debate que tuvo la orla. Ellos no te piden, digamos, específicamente un patrimonio mínimo o un piso. El tema es que declares vos, en el formulario del listado valorizado, que recién avanzaba rápido Seba, pero que está en nuestra guía, volvés a insistir, mirá en la guía. El listado valorizado te pide que ponga, ahí está, el listado de lo que tenés, o lo que ya tenés, si es que tuviera, y el listado de lo que querés comprar, si es que quisieras comprar, si es que quisieras comprar, ese es el punto. Porque si no, digamos, esperen que yo, ya me puedo volver a cerrar, por favor, porque necesito ver una cosa. Gracias. Porque si no, digamos, qué declaras vos ahí, es lo que se debe corresponder con el balance. Si vos ahí declarás que vas a hacer una inversión de tanta guita, eso después tiene que ser coherente con tu balance, con la capacidad patrimonial, o sea, el patrimonio neto del balance contable. Que tiene que ser igual o mayor a lo informado en el formulario. Pero tiene que haber una coincidencia entre lo que vos metas en ese formulario y lo que vos tengas en tu balance. Si en tu balance hay poco, digamos, tiene que ser correspondiente. Entonces también es importante que lo mire un contador y que vea estas cortinas que nosotros les mandamos. Porque en realidad todo depende de qué declares. No es que el área te pide sí o sí, algo para arrancar el piso, o el base, o el pecho, digamos. No sé, Sebas, si querías saber algo. Sí, ahí el gran tema, César, y me parece que acá no va a pasar con ninguno de los proyectos, porque incluso en el caso que contaba Gerardo, de la fundación, la radio entiendo que ya tienen casi todo el equipamiento para salir al aire. Ese gran problema se daba con las radios que no tenían el equipamiento. Entonces lo que tenían que decir era el valor del equipamiento que iban a adquirir, y tenían que, el patrimonio que tenían, dar cuenta de que iban a tener espalda, iban a tener aire para adquirir ese equipamiento. En el caso de todas las radios que están acá, ese equipamiento ya lo tienen. Entonces la sugerencia nuestra es que digan, nosotros tenemos este equipamiento, ni pongan el equipamiento que van a adquirir. Entonces ustedes ponen el equipamiento que tenemos. Y estos son los balances que dan de que nosotros, aunque sea con los movimientos que tenemos para ser sostenibles en la radio y en la organización, siempre estamos al día, con eso ya alcanza. El gran problema se daba, y que les pasó a otras radios con los concursos anteriores, es que ponían el equipamiento que iban a adquirir, entonces cuando hacían esa comparación que dice Brenda, los balances no daban el plafón que se tenía que tener para adquirir ese equipamiento. Pero la sugerencia es esa, César. Si ponemos el equipamiento, tiene que estar asentado contablemente antes, y si no lo queremos declarar, tenemos que demostrar que tenemos la plata para comprarlo en el futuro cercano. Exacto. Y es más, y ahí en el formulario ese que les mostrábamos con Brenda rápido, que insistimos, eso está en la guía, tómense el laburo de sentarse con la guía. La guía parece que es súper larga, pero en verdad es súper larga porque tenemos captura de pantalla de cada una de las pantallas, valga la redundancia, del trámite del TAD y de los formularios. Todo esto que venimos contando con Brenda y con los compañeros y las compañías de la mesa está mucho mejor explicado y de manera más serena y clara en lo que fuimos redactando ahí en el formulario. Pero ahí cuando les piden poner el listado del valor del equipo, incluso no es que te da tampoco todos los reglones para poner todo lo que vos tenés de equipamiento en la radio. Entonces, se puede poner equipamiento de transmisión, abren paréntesis y ponen ahí transmisor, torre, dipolo, bueno, todo lo que tenga que ver con la transmisión y ponen tal valor. Equipamiento de producción, paréntesis, computadora, micrófono, grabadores, lo que sea, y ponen tal valor. Y eso, porque no es que aparte pide documentación que respalde que compraron ese equipamiento en tal fecha, sino que ustedes lo que están haciendo ahí tiene carácter de declaración jurada. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que están diciendo ahí se toma como verdadero. Pero es eso. Sí, sobre lo que están preguntando hay dos preguntas más que están muy ligadas, así que las contesto ahí y después veo que Alejandro quiere preguntar. ¿Cómo hacemos para nombrar todo el equipamiento en cinco renglones? No, digamos, no tienen que poner hasta el último cable o conector, digamos. Tienen que poner lo más grosso, lo más importante. Por eso es como un listado valorizado de lo que tienen, de lo grueso, en cierta forma. Y la consulta sobre patrimonio es si están en comodato los equipos, no hay problema. Lo que tienen que hacer es ponerlo en el listado del equipamiento, hacer una aclaración e informar, o sea, que en el origen de los fondos se informe sobre el comodato. Pero no constituye un problema que estén en comodato. No sé si... Gerardo estaba levantando la mano, me parece. Si había otro compañero, Alejandro, creo. Sí, que me parece que la bajó. Sí, no, iba justo un poco en función de lo último que dijiste. Nosotros el equipamiento efectivamente lo tenemos, pero es una sesión de un empresario de Viedma que nos lo entrega en comodato. Pero en la reunión anterior me fueron medio claros como diciendo, bueno, eso va en la justificación de los montos. Pero también teníamos que demostrar una situación patrimonial solvente para poder recibir la licencia. Eso nos dijeron en la reunión anterior que fue más genérica, ¿no? Estábamos las personas físicas y jurídicas. Sí. O sea, tenemos que tener... Porque la fundación nuestra realmente, si bien está creada hace cinco años, no tuvo actividad. Cuando iba a empezar a tener una actividad, vino la pandemia y recién ahora estamos iniciando las acciones. No tenemos un patrimonio más allá del presentado al momento de la conformación de la fundación, pero era un patrimonio mínimo, por decirlo de alguna forma. No hay un patrimonio que nos represente como solventes. Por eso me parecía buena la pregunta de César en cuanto a esos mínimos, ¿no? O sea, ¿qué me da a mí una espalda ante Elena Compara que me consideren solvente como medio? Sí, en particular, digamos, es la cuestión de la coherencia entre aquello que declaras y aquello que presentes como documentación de solvencia. La verdad tiene más que ver con eso que con si hay un piso mínimo o no. De todos modos, igual, si quieren, podemos reforzar esto en patrimoniales y volver a consultar para el próximo taller. Porque obviamente, somos todos gente de humanidades aquí y nadie tiene... Lo patrimonial no es el fuerte de ninguno de los otros. El patrimonio... Fabi, sí, el patrimonio en vinculación a lo radial, sí. Sí, sí. No el patrimonio de todos los pesistas, sino el patrimonio en vinculación a lo radial. O sea, perdón, Brenda. Perdón que me meta ahí, no sé si había alguien para hablar. Sí, había una mano levantada ahí. Perdón, Mauro. Si tenemos camionetas, nosotros tenemos un par de camionetas en la asociación civil, ¿eso entra como patrimonio? Es una buena pregunta. Esa no te la sé contestar. Te la voy a preguntar a la gente de patrimoniales y te la traigo para el próximo taller. Porque si las camionetas están a nombre de la ORGA, no sé. Sí, están a nombre de la ORGA. Yo creo que sí, eh. Perdón que me meta, pero para mí entran. Igual no está de mal consultarlo, pero si está a nombre de la organización, que es la misma que presenta, creo que lo puede poner. Sí, sí. Están a nombre de la asociación nuestra. Sí. Bueno, ahí vemos. Te lo averiguamos y yo te lo contestamos o lo traemos al taller. Gracias. Disculpen. Perdón, antes de que alguien haga la consulta que quería, veo que dice que había en derrota de la costa de pergamino no me queda claro lo de comodato. Simplemente que hay que aclarar si el equipamiento está incomodado hay que aclararlo en el formulario y hay que aclararlo en la declaración de patrimonio. Alguien había levantado la mano. Sí, yo había levantado. Nada, con la aclaración que hicieron recién, a mí ahora se me aclaran un montón de cosas que no sabíamos cómo explicarle al contador las palabras que ustedes acaban de decir entre lo que dijo Brenda y Sebastián. Ahora es como que es súper más entendible lo que teníamos que hacer en ese momento. era un poco está muy claro ahora entonces cómo uno puede cómo puede justificar ese pedido porque yo veía que no cambió mucho en el formulario las cosas que hay que preparar pero bueno ahora le cambió el sentido con la explicación. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Una incertidumbre de no saber muy bien cómo explicarle al contador que haga esa certificación del origen de los equipos. Eso por un lado. Y lo otro que quería consultar era si nosotros tenemos algún tipo de en Bariloche hay demasiadas radios ¿no? Sabemos que hay muchas radios nuestra frecuencia está hace mucho tiempo y si vos tenés manera de justificar que tu frecuencia está libre y eso también ¿sirve subir esa documentación? Respondo ahí, Bren ¿te parece? No, espera le quiero responder por lo anterior primero también iba a decir algo del patrimonio así que después ahí dale No, le quería decir a Mauro que no solamente nos parece importante que esta vez salga bien en caso de usted sobre todo me parece que está bueno volver a intentarlo sino que tenemos contacto con el área de patrimonial para que el contador hable con el contador de patrimonial y se pongan de acuerdo en qué pide el contador de patrimonial así esta vez no falla pero vamos por esta es la vencida nada más quería eso ahí en lo que tiene que ver con el patrimonio en la guía para que lo vean y si la tienen a mano capaz que si lo quieren ver ahora van a ver que en la página 53 está el punto que detalla lo que dice el último estado contable aprobado o certificación contable sobre la capacidad patrimonial es presentar una cosa o la otra no es que tienen que presentar todo entonces si tienen el último estado contable olvídense de la certificación patrimonial no tienen que presentar la certificación patrimonial no es necesario dar cuenta de la certificación patrimonial esa certificación patrimonial se presenta si no está el último estado contable y la certificación patrimonial que es esto que vamos a averiguar pero en línea con lo que decía Diego es de toda la entidad no solo de la radio o sea de la persona jurídica que gestiona o que va a gestionar la licencia de la radio ¿se entiende? entonces ahí sí tienen que dar cuenta porque es la persona jurídica la organización madre que va a tener la titularidad de de la licencia entonces en ese caso Fabi entiendo igual lo vamos a averiguar que tendrían que dar cuenta de todo el patrimonio que tiene la organización en el caso de ustedes el radar que supongo que se van a presentar con esa o sea no es que tienen que dar cuenta solamente de lo que tiene que ver con la radio pero insisto si van a presentar la última certificación contable el el último el tema de la certificación de del estado patrimonial no lo tendrían que presentar y respecto a lo que Mauro decía de la frecuencia ahí en otro de los formularios que no llegamos a ver y que pasamos rápidamente o hago una cosa lo muestro para no hablar en el aire y después lo vemos con más detalle esperemos un segundo vieron que les decíamos que nosotros les mandamos o les vamos a mandar dos archivos adjuntos uno es este que es el de datos de la persona jurídica sin fines de lucro y que acá van a tener que ir dando cuenta de toda la nómina que integra la personería jurídica sea fundación sea cooperativa sea organización civil los datos personales de cada uno de los integrantes otro formulario que dice que no están inhabilitados y acá van a tener uno que es el tema del aspecto técnico y acá ustedes van a tener que dar cuenta los parámetros técnicos del servicio solicitado o sea de la frecuencia dónde está la planta transmisora las coordenadas geográficas de dónde está la planta transmisora la localidad dónde está la planta transmisora y van a tener que poner las condiciones de operatividad y ahí van a tener que poner en qué frecuencia están transmitiendo aquellos que estén transmitiendo entonces eso lo que va a permitir a la parte técnica es ver si esa frecuencia está libre que se pueda otorgar esa frecuencia no quiere decir que la frecuencia que pongan acá se las van a dar porque ustedes ya la pusieron acá pero se va a tener en cuenta aquellas radios que ya están transmitiendo que que bueno ver si se les puede dar esa frecuencia entiendo que hubo un poco por ahí lo que vos preguntabas Mauro sí porque en realidad nosotros acá con una gente de la Universidad de Río Negro y de Alvanceiro hicimos una medición de espectro desde la radio en Badiloche sobre nuestras frecuencias y estábamos invadiendo otras por ejemplo y lo presentamos como un trabajo de extensión áulica y es como que ese papel la verdad está bueno o sea está re lindo tenerlo porque es como que vos estás emitiendo bien tu equipo está emitiendo bien ahí en uno de los puntos que Brenda mencionaba que es lo que tiene que ver con el último punto que es cuando hay que dar cuenta de el arraigo y demás eso se puede mencionar Mauro de la manera que ustedes hicieron el estudio para transmitir en la frecuencia para dar cuenta del arraigo que tiene la radio en Badiloche y también como una manera de estar justificando por qué están diciendo la frecuencia de más arriba no me parece mal como estrategia poder ponerlo en el punto 19 que no tiene no tiene capacidad máxima de extensión para redactar y demás gracias leo ahí que es bien con el tema de la de la cuestión patrimonial Zapucay pregunta si como el valor se cerró el 31 de diciembre no le sirve no, no le sirve por esto de los 120 días así que lo que conviene es ir a la certificación y después de que cortemos le podemos pasar ese modelito donde está todo lo que el contador debería hacer y el caso de que estén atrasados con los balances es la misma respuesta si tienen los balances atrasados les conviene directamente hacer la certificación porque es como un informe puntual que hace el contador para esta presentación y que les puede servir para resolver y que opera en lugar del balance con lo cual nosotros nada les sugerimos que utilicen ese modelo no sé si quería Alejandro o quería preguntar por ahí pasó el tema pero quería hacer algo una consulta sobre el estatuto que para nosotros quedó medio quedamos sin entenderlo bien del todo nosotros hace 25 años hicimos la asociación sin fin de lucro y queríamos tener una radio y entonces en el estatuto como uno de los objetivos dice crear un órgano de difusión que dé a conocer los objetivos de la asociación y como fue rechazado y no nos dieron mucho fundamento que nosotros entendamos como nosotros ahora tenemos que ver si hacemos una reforma del estatuto o si hay algún texto si lo encaramos si hay algún texto que nosotros omitimos y que nos expliquen cómo es la historia porque no sea cosa que hagamos una reforma del estatuto y tampoco acuerde o encuadre en lo que se pretende para el concurso no sé si soy explícito Alejandro consulta cuando te lo rechazaron vos decís que lo rechazaron por eso el tema de la licencia le dijeron que lo rechazaban por eso uno de los motivos era como una especie de dictamen jurídico o sea del área de lo jurídico que el objetivo tenía que decir que la organización tenía que tener una FM algo medio confuso porque medio raro que una organización que sea desde mucho más antigua que la ley diga FM un texto tan específico desde el punto de vista jurídico entonces si van a hacer la si van a hacer la asamblea para modificar eso en particular o la tienen que hacer por otra cosa nosotros ahí en la guía le sugerimos un texto que iría acorde con ese requisito igualmente como decía Brenda hasta donde nosotros sabemos eso no es motivo de rechazo de la licencia porque en caso de que les saliera la licencia les darían ese plazo para que modificaran eso de hecho sabemos de otras radios que han ganado artículo 49 que les ha salido el artículo 49 y pasaba como ustedes no tenían ese texto que tenía entre los objetivos de la asociación civil porque de manera lógica hay muchas asociaciones civiles que o organizaciones que nacieron previo a tener en su en su horizonte poder gestionar un medio de comunicación y no lo tenían entonces les dieron tiempo y lo modificaron por eso te preguntaba si ese había sido el motivo del rechazo porque a mí me llamaba la atención en particular pero como decía Brenda les darían plazo para modificar eso e igualmente en la guía nosotros ponemos como un texto ejemplo por aquellos que a lo mejor están en proceso de modificar el estatuto y ya lo quieren incorporar bueno como un texto que sugerimos que podría suplir esa esa carencia en los objetos sociales del estatuto bueno pero ¿hay alguna instancia para que este texto que tenemos nosotros nos tiren un diagnóstico porque es un proceso acá en Río Negro bastante estamos muy lejos de lo que es Viedma y es un proceso bastante engorroso a veces va y viene y entonces bueno capaz que digo en ese sentido ustedes por ahí tienen alguna instancia que nos puedan decir esto tener un órgano de difusión no es tener una no es no involucra a la CFM en un órgano de difusión es decir hay cuestionamientos medio que capaz que pueden darnos un como decía un diagnóstico bueno no lo hagan pero bueno de todas maneras entendimos que lo podemos hablar después no quiero grabar la dinámica no hay problema se puede volver a conversar y de todas maneras como te como hacías hace un rato y como hacías ya también vos podés armar toda la carpeta hoy con ese estatuto como está hoy y meter la carpeta que es lo que nos importa porque cierra dentro de poco lo que nos importa es que metas la carpeta no importa que hoy el estatuto tenga la frase esta que vos mencionas después si se te adjudica una licencia el dirección te emplaza que en 90 días podemos verlo sin ningún tipo de apuro ese tema así que no te preocupes que para la presentación podés presentarte con este estatuto como está hoy igualmente ahí como dice Diego si querés pasanos el estatuto lo vamos viendo lo consultamos también con la parte legal porque digo también todas estas cuestiones particulares que van surgiendo nos van sirviendo para dudas y para ir nosotros también aprendiendo la finita con ustedes así que que eso si querés Alejandro bueno me quedó claro gracias hay la cuestión de bueno los balances que se presentaron vía MEI en Provincia de Buenos Aires que todavía no hemos tenido respuesta y eso nosotros presentamos lo que lo que mandamos a personas jurídicas aunque no tenemos el dictamen del 2021 que está bien ¿qué es lo que presentaría? o sea lo que no tenés es la no nosotros presentamos el balance y bueno la comisión directiva es renovada es la misma pero bueno todo lo que presentamos el acta todo pero no hemos tenido la no hemos tenido la evolución de la provincia pero nosotros presentamos en tiempo y forma por mail o sea no tenemos ni un sello ¿y tienen una respuesta formal de la provincia de que está esa documentación en análisis o un recibido o algo? porque a lo mejor se puede adjuntar eso se puede sacar una captura de pantalla hay un sistema de gestión podemos sacar eso sí 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 lo que tengan mándenlo porque para los saludos y abogadas que evaluan estas cosas está bueno que puedan ver bueno si hubo algún tipo de resolución de prórroga en el caso de Junín también se pueden mandar bien bueno ¿alguien quiere comentar algo? quería hacer una consulta Brenda nosotros también hicimos un cambio de comisión por el momento entramos en el TAC por ejemplo con el proyecto sumar a través del viejo presidente de la comisión por el momento estamos en la misma situación que este compañero dirección de personería jurídica no nos avaló todo es decir estamos en trámite tenemos el seguimiento de la presentación y está en trámite digo si nosotros todavía no podemos gestionar la clave fiscal del nuevo presidente podemos entrar al TAC con la clave fiscal del viejo presidente si tenés dos opciones ahí digamos como vos no tenés aprobada el acta nueva por ahí lo que convenga es entrar con el anterior presidente por ahora pero supongamos que se apruebe digo Entre Ríos tierra en un par de bueno supongamos que se apruebe supongamos que se aprueba y no sé la nueva presidenta sos vos si bueno nos avisás y te guiamos por teléfono o por zoom para empoderarse empoderarse en el TAC para que operes vos como actual presidenta vía el presidente anterior es decir con cuit y clave del presidente anterior el que puede empoderar a vos bien bien gracias otra consulta compañeras compañeras leo una que hizo el compañero para el chat quedan claros que los balances de diciembre de 2020 no sirven lo que hay que hacer es la certificación contable y aquí mi pregunta esta certificación debe estar firmada por contador y mencionada algo más si la firma del contador tiene que estar avalada por el consejo de ciencias económicas de la provincia eso es una oblea que va pegada atrás del informe que dice que la firma del contador es fidedigna y que el consejo de ciencias económicas lo aprueba y eso tiene un costo desconozco el costo pero los contadores y contadoras saben que conocen bien este trámite y llega un tiempo por eso tienen que tener en cuenta que después de empezar lo antes posible y que no meten la carpeta como está y lo preparan para la subsanación Brenda una consulta la certificación patrimonial es una cosa que avala el patrimonio de la institución y la certificación de origen de los fondos es otro o es lo mismo incluso en el modelo que nos pasaron de cómo lo quieren ellos están las dos están la de la de la patrimonial y la de origen de los fondos juntas en un mismo documento como para que no falle en este modelo que les contábamos que nos pasó la de la patrimonial que da cuenta de eso de tu capacidad contable de afrontar lo que sea que vayas a hacer tanto como de lo que ya tenías y que eso fue adquirido de manera fiel y inmediata y ahí con lo que decías vos Josefina una de las aclaraciones que está en la guía es justamente para distinguir que la certificación contable sobre el origen de los fondos no es una certificación de ingresos son dos cosas distintas para que tengan también eso en claro porque hay veces que se han confundido con eso entonces no son no son equivalentes leo acá la de la de los cumpas de Kimunche no la termino de entender a ver si se quiere que haya por dice nosotros hicimos su comisión de radio como resolución de la comisión directiva ¿sirve o hay que cambiar estatus? no tiene nada que ver con lo organizativo a lo que nosotros nos referíamos es con el objeto social de la persona jurídica Guido entiendo que sos Guido claro eso es una son instancias organizacionales que se da cada radio cada medio cada organización lo que recién hablábamos entiendo que va en línea con lo que hablábamos recién con Alejandro es que dentro de los objetos de la persona jurídica un objeto aluda o menciona explícitamente a que tienen como objeto promover el derecho a la comunicación o dar comunicación de las actividades que hace la organización o comunicar lo estoy diciendo de manera muy muy genérica o tener entre sus objetivos el derecho a la comunicación y el derecho a la conectividad por poner un ejemplo y hacerlo más más amplio va en línea con eso una cosa así que sí perdón ahí veo que preguntan por el tema de los puntos sobre todo la compañera Fabi y les pedimos un favor nos pueden ir pasando los correos en el chat les vamos a mandar a todos y todas la guía el modelo de certificación contable de origen de los fondos nos pasen los correos y desde el correo nuestro les vamos a mandar todos los documentos los formularios la guía el modelo de certificación contable van a tener también el correo nuestro también este correo que hemos creado de la mesa etcétera nuestra idea es como les vuelvo a repetir hacer otro taller más en un par de semanas con los que se pongan a laburar y tengan la intención de presentarse y que veamos en dos semanas cómo están con los apeles qué logran meter y que veamos de acompañar casos particulares que necesitan para para desarrollar alguna cuestión sí mi consulta era no siguiendo esa guía uno inicia el trámite presenta los papeles y ahí ya como que estaríamos entrando en el trámite o hay algo más sí en la guía te lo muestra cuando vos ingresás todos los documentos en el trámite y lo confirmás y sale un número de expediente y ahí en la guía se muestra cómo podés mirar vos tu propio expediente o sea vos podés entrar y chusmear todo lo que va pasando en el expediente del concurso es como el programa SUMAR que nosotros también entramos ahí la plataforma es la misma y las herramientas que tiene la plataforma son las mismas ver los trámites iniciados usar una tarea las notificaciones que hacen todo eso es igual que el SUMAR no sé cómo pero es el CAD es el mismo sí sí me acuerdo sí gracias y ahí en línea con eso que decís Fabi de acá a un par de semanas o diez días cuando nos veamos la propuesta que les vamos a hacer como tarea para lograr con esto que le decíamos con Brenda es bueno por un lado aquellos que no tengan el tema del CAD habilitado de la manera en que lo explicó Brenda de que terminen de hacer ese apoderamiento o esa vinculación sea NAFIP o sea de quien es el apoderado o apoderada con la organización eso como primer tarea la segunda tarea es que ordenen toda la documentación que hay que presentar y se fijen a ver si está vigente o no está vigente no para ver si la presentan o no la presentan sino para ya ir analizando si hay algo que se va a tener que trabajar ante una posible subsanación y el tercer punto es empezar a completar los formularios que hay ahí dando cuenta bueno de lo que fuimos repasando sabemos muy rápidamente y volvemos a insistir está más detallado en la guía dando cuenta de cada una de las y los integrantes de la personería jurídica que va a gestionar la licencia completando los formularios donde pide el listado del equipamiento y de los parámetros técnicos y también completando todo lo que tiene que ver con la programación cada uno de los programas en particular y dando cuenta de esa parte más descriptiva donde tienen que dar cuenta valga la redundancia de la comunidad donde va a estar o está inserta la radio cuáles son los antecedentes y todo lo demás así que les proponemos eso si les parece como tarea de acá a 10 días capaz si les parece podemos ir pensando como una fecha que después se las confirmaremos pero podríamos estar reuniéndonos en la semana del 6 de septiembre capaz pensando que fuera o el martes sería previo al cierre de los concursos claro sabemos que ahí va a estar muy sobre la fecha con Entre Ríos en ese caso trabajaremos en estas semanas que queden de manera más intensiva con Zapucay y con Abriendo Puertas porque sabemos que van a estar ahí al límite para no llegar a recién a evaluar y analizar las dudas que tengan en esos días en el resto de las provincias eso sabemos que nos va a dar un poco de margen pero insistimos ahí ahora la pelota queda del lado de ustedes y el laburo es que se sienten a escribir y a identificar cuáles son los problemas o las dificultades que van teniendo o que a lo mejor no saben resolver para poder ahí acompañarles una última consulta cortita el tema de la descripción de los programas eso nos se piden algún aval no sería una forma de nosotros de demostrar que eso eso es cierto es solamente describir programa ahora es poner en la grilla como mostraba y Brenda los programas de qué hora a qué hora van después poner el nombre del programa y ahí pide una serie de características que hay que identificar esos programas que están bien especificados en la guía pero es poner si es de origen local si es de origen nacional si es un programa coproducido si es producción propia dar cuenta de esas cosas y después poner una breve descripción del programa pero no no te escuchan programa por programa quedate tranquilo capaz que hay que hacer algún archivo sonoro o algo no está bien perfecto puedo agregar algo ahí chicos incluso puede que no sean programas que estén al aire es una propuesta vos tenés en cuenta que es una propuesta de programación porque de hecho supuestamente las radios no están al aire por lo menos para el área central pero siempre es una propuesta tenés en cuenta eso o sea que podemos agregar programas que por ejemplo no estén todavía al aire pero que estemos planificando exacto y ahí mirás siempre siempre lo que ellos miran es el porcentaje de programación local de programación de origen nacional o sea todo el mayor porcentaje de eso que puedan poner mejor y con esto que dice Diego si hay momentos de la programación que pasan música no pongan que pasan música pónganle un nombre a ese momento para que dé cuenta que es de producción no sé si pasan música a la tarde no sé música la silla o algo así y ponen que dan cuenta de que ese programa se pasa música con mensajes y salud de la audiencia entonces eso da cuenta de que no es que solamente están emitiendo música sino que hay producción propia en ese programa con integrantes de la comunidad o de la radio participando de esos programas de no exponer solamente música y que gire música genial gracias si yo quería bueno uno con respecto a eso una preguntita las 12 horas por ejemplo de programación que tienen que haber tienen que ser de programación local las 12 horas dejame ver el machete pero no me acuerdo no me acuerdo de memoria no sé si alguna no no es un porcentaje es un porcentaje es un porcentaje lo otro que quería preguntar es una vez que inicio el trámite en el TAD hay que presentar todo junto hay que subir toda la documentación junta o se puede hacer día por día por ejemplo no 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 de las a ver en tu caso abre el caso Río Negro una semana X en esa semana vamos a poder ir subiendo las cosas antes del día de cierre y se van guardando en borradores eso lo muestra nuestra guía tenés 5 cosas las subí las dejas guardaditas pero antes de la fecha de cierre tenés que confirmar el trámite si no te quedan borradores pero entonces podría empezar a subir ahora aunque todavía no sea la fecha de inicio hasta que yo no confirmo el cierre pero tenés que ver si ahora está el trámite disponible porque como es un concurso abre para esa fecha con lo cual junta todo en una carpeta tranquilo que con eso ahí lo vamos a ver a ver hay unas preguntas más dudas con el estatuto de Fabi mandanoslo Fabi que lo veamos si retransmitimos programa de la UNER lo agregamos igual sí si el compañero pregunta si podemos buscar públicos en Zoom eso lo planteamos en nuestro grupo y les contestamos una vez que lo veamos nosotros en nuestro grupo en general los grabamos para que se puedan enviar Brenda estatuto y nombres y cosas rápidas tienen como un plazo de 60 días para responderte digamos para que vos puedas finalizar el trámite no te cobran no te cobran ninguna tasa y está bueno ahí te paso la información gracias Mauro Gerardo para la pregunta que hacías lo encontré ahí en la guía en la página 61 que es del punto 18 ahí está las cuotas de producción que pide para el tema de tener en cuenta en la programación y en la grilla que se describa así que ahí están los porcentajes como decía Diego son determinados porcentajes que hay que dar cuenta y que son esos ítems que recién le contábamos a Fabi que van a tener que ustedes marcar si es producción propia si es producción local y demás por eso digo está bueno que eso se lo pongan a escribir que se lo pongan a redactar y cuando nos veamos dentro de 10 días esas son las cosas finitas que a lo mejor pueden llegar a tener dudas y lo y lo ponemos en común y y la idea también es que esas consultas vayan sirviendo a los otros proyectos que a lo mejor no le prestaron atención y presten atención a eso a la compañera que pregunta si son dos horas semanales no son dos horas diarias está también en la guía que les vamos a mandar igual no se preocupen ¿alguno quiere hacer alguna otra consulta? si no vamos a ir cerrando por las capacidades por las capacidades de concentración que tenemos nosotros de dos horas que sabemos que se van reduciendo ahí aparece Martín seguro que estaba dormiendo en la fiesta si tiene cara de dormir alguien quiere agregar algo más algún compañero compañera de la mesa una cosita sobre la programación yo generalmente lo que hago en estos casos es abro la ley de servicios de comunicación audiovisual y busco el artículo que habla de eso por ejemplo ahora lo hice que bueno está todo planteado en por ejemplo capítulo 5 artículo 65 están todos los contenidos los porcentajes de contenidos que hay que tener en cuenta que son un montón después fíjense pero la ley está disponible y por ejemplo el artículo 65 habla mucho de esto la referencia es esa miren la ley que es lo que nos permite ya tengan en cuenta que esto se hizo justamente como para defender la cuestión de la producción local la producción nacional generar laburo en los territorios entonces tomémoslo como algo que nos tiene que servir también para eso la música independiente y todas esas cuestiones bueno levantamos los correos espero que no se haya olvidado nadie de mandar el mail corre no sé si mi compañero puso el correo por lo que lo pongo dale por favor bueno antes de cerrar si nos vemos dentro de 10 días más o menos el martes 7 o el miércoles 8 les parece bien mismo horario misma plataforma mismo canal mismo canal mismo ati señal si puede ser el miércoles hola buenas tardes soy Pau de la Indy de Tres Arroyos perdón hola Pau vamos con el miércoles si quieren ya quedamos a no ser que alguna o alguno esté complicado si quieren quedamos para el miércoles 8 de septiembre y como dijimos en el caso de Zapucay y de Abriendo Puertas y no sé si de FM Inclusión que hoy no se pudo sumar si las compañeras ahí a partir de la RERCO están en diálogo con con los compañeros de FM Inclusión de Gualeguaychú vamos hablando en la previa para no llegar a ese día y llegar corriendo con los papeles y demás para ir trabajando en ese llamado que es el primero que cierra justo en esos días que abre el 6 y cierra el 10 ¿les parece? Chicos Sebastián Obrenda por casualidad la posta de Lincoln no hay ningún compañero acá no la contactaron ¿no? no la pongo en contacto porque es una radio cooperativa de acá 50 kilómetros o sea entra me parece que no recuerdo se la contactó se la contactamos se sumó pero sí está se sumó estuvo un rato y se fue estuvo sí yo vi una consulta listo bueno no porque no los vi listo ahora después cualquier cosa les escribimos dale para darles una mano gracias miércoles 8 a las 2 entonces miércoles 8 a las 2 igual mandamos mensajitos recordando link y todo para que vayan agendando y hoy les mandamos para los correos todo el material que les estuvimos prometiendo aquí nos vemos gracias que tengan buenas semanas saludos nos vemos saludos adiós muchísimas gracias por todos saludos grandes que corte Pedro Jaime que tenés no tomamos mate Valdoni por lo que veo no porque estoy ahora juego al basque y volví al basque boludo en serio cuarta práctica estoy con las rodillas rotas pero bueno dicen que en un mes y medio pero acá no sé cómo juegan viste viene un gordito y jugó en liga de los Juegos Olímpicos después ya en un par de semanas no sé no sé pero venía así me entré y voy dejando otras cosas hay un error y y ahí me no sé y me